Que rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, ella sabe que rompe Y yo estoy puesto hace rato, suerte la mía no borre tu contacto Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Porque me tienes impaciente Extraño oírte gritar, encima mío brincar La pupa dentro del merced, empañando el cristal Por eso es que llame pa' verte Porque me tienes impaciente Extraño oírte gritar, encima mío brincar La pupa dentro del merced, empañando el cristal Mr. W, bebé Extraño verte sudadita Y enrique mi chulita Y hace begui me lo mueve para que yo me derrita Me rito rosita y rápido se lo quita No sale de mi mente cuando mi nombre grita Espérame en el lobby, que dura está la chori Dando con ganas de verte y con la 40 Y hace un mes no te veo Baby, I'm sorry, escápate conmigo y explotemos el money De PR a París, que te sientas feliz Quiero hacerte la cintura y la nariz Ella parece una modelo, parece una actriz Extraño que en la playa me des un kiss Me extraño tocarte toda Poder besar tu boca Y hacerlo lento Llame pa' verte Porque me tienes impaciente Extraño oírte gritar, encima mío brincar Hacértelo en el mercedes y empañar el cristal Vi lo que subiste a la story Dije, está grande ese shawty Como lo que recibo ese body No le ha vuelto a verle en el cari La última vez fue perreando bien los tonos billaris Ya tiene veinte y tanto Siempre ha estado buena, siempre ha sido un encanto La baby lowkey se ha llevado unos cuantos Le gustan los tigueres de calle, no le gustan los santos Hace lo suyo, no te de evidenciar Natural, solo tiene adherencia Con carita es más delito de agencia De dudosa procedencia El dinero que ella tiene Pero sin c*** me tiene Se te hace raro que te llame Pero mami solamente Llame pa' verte Porque me tienes impaciente Extraño oírte gritar, encima mío brincar Hacerte love en el Mercedes Y empañar el cristal Señorita con mucha humildad de parte de W Lenny Tavares, baby Lenny Tavares, desde el otro nivel Tú y yo nacimos pa' brillar Los legendarios La crema Junte poderoso Junte que huele a dinero Junte poderoso